La fuerza del pueblo, ¿no es verdad? Tenemos pero entendido. Sí. Ok. ¿Cómo usted ve el ambiente político realmente y lo que tiene que ver con su provincia de Santiago Rodríguez? El ambiente político de Santiago Rodríguez en estos momentos, por lo menos está todo normal. Porque ahora, en estos momentos, comienza apenas la precandidatura. Esperamos que se desarrolle con paz, que es lo que queremos, como siempre se ha desarrollado en nuestra provincia. ¿Usted tiene alguna aspiración que tiene usted en la actualidad? Sí. Hay candidatos, un ejemplo, la fuerza del pueblo, y es el buen deseo de que yo participe como candidato a senador en nuestra provincia de Santiago Rodríguez para la próxima elección. ¿Gosa usted del afecto de la provincia? Bueno, usted una vez también estuvo realmente participando aquí en la provincia. Sí. Santiago Rodríguez, por lo menos en mi trayectoria de vida, tanto comercial como empresarial, una vez más de 30 años. Nos hemos desenvuelto siempre en el afecto de la presidenta de la Cámara de Comercio, hemos sido presidentes de la COXANO, y un sinnúmero de atributos que nos confiere para desarrollarnos. Ok. Gracias. Gracias. ¡Me dieron!